... Buenas, qué buena noticia. Este lebrero va a arrasar. Entre debe y la nueva... Me alegro mucho. Muy merecido. Lleva muchos años trabajando. Lo que más le gusta, que es la literatura, también es un trabajo. Sí, hombre, por supuesto. Que tenemos poquito tiempo... Vale, pues mira, dos novedades. Es que lebrero todo es una notición. A ver, os cuento. Esta semana os voy a presentar el libro este de Celia Santos. No sé si hace poco os acordáis que os presenté la maleta de Ana. Las mujeres... Bueno, pues este nos habla de la historia de una mujer, Dorothy Levitt, que fue una de las primeras mujeres que participó en las carreras de coches. Fue la inventora del espejo retrovisor. Ella llevaba una polvera siempre debajo del asiento y la utilizaba para ver a sus rivales. Es una novela súper interesante. Es una biografía novelada. O sea, es un personaje real que ha existido y es maravillosa. De verdad, se lee muy bien. Celia tiene una lectura muy sencilla y muy agradable. Más rápida que la vida, ¿eh? Más rápida que la vida. Es que fue... ganaba todo. O sea, todo lo que hacía ganaba. No tenía mecánico, era ella la que reparaba su coche. O sea... Dorothy Levitt. Un ejemplo de mujer. Escribía en los periódicos, escribía un libro. Y que las estemos conociendo ahora. Pues fíjate, fíjate. Qué lástima, ¿eh? Pero bueno, es muy recomendable, de verdad. Se lee fenomenal. Te haremos caso. Muy chula. Y luego, esta, ya cambiamos de tercio. Andrea Camirelli murió... Este señor murió el año... Bueno, en julio del año pasado. Pero bueno, esta es una de las novelas que tenía ya para publicarse. Es El kilómetro 123. Es una novela de misterio. Súper entretenida. Y que te atrapa. Empieza con unos mensajes... Cuando me miras y me va. Y que te atrapa. Todos la atrapan. Empieza así, como unos mensajes de WhatsApp. Es una chica que se venga a llamar, a mandar mensajes a su amante. Y no le contesta el teléfono. Finalmente, quien contesta el teléfono es la mujer. Ahí se empieza a organizar una especie de triángulo amoroso, que no es un triángulo amoroso. Eso os lo dejo para que os lo leáis. Y una cosa muy interesante de este libro es que la parte final es de una ponencia que dio Andrea Camirelli, defendiendo las novelas... Es que en Italia le llaman las novelas amarillas. Es la novela de misterio. Y aquí te explica todo lo que es la novela de misterio, tanto en Italia, lo compara con gente de España. Está muy bien. La parte final es súper interesante para conocer un poco de autores de este tipo de novela e incluso del mundo italiano de la novela. Perfecto, Pepa. Vamos a nuestra terna de los libros más leídos. Eso sí, tenemos uno nuevo, me dice. Sí, tenemos el de la cucaracha, de Makeguan. Fíjate, es el de la cucaracha, porque los anteriores ya los hemos visto. Los anteriores ya los hemos visto. Pero, por ejemplo, este de la cucaracha, ¿os acordáis de la metamorfosis de Kafka? Pues es una cosa al revés. Es un hombre, es una cucaracha. Las cucarachas me horripían. Yo no puedo con ellas tampoco, o sea, es horrible. Es una cucaracha que se convierte en hombro, es una sátira a la política inglesa. Digamos que el hombre que se convierte lo puedes identificar con un político inglés. ¿Inglés? Sí, 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 que está muy de moda. ¿Rubio? Rubio. Es una sátira un poco así, ¿eh? Bueno, ahí dejamos, la cucaracha de Ian. Está bien, ¿eh? ¿Ya hemos terminado? Hoy no nos han dejado. Ya hemos terminado. No. ¡Vámonos! Gracias.